Las dos primeras participantes pedimos disculpas que no pudimos pasar por tema técnico. Ahora recibimos a Rocío. Gracias, Rocío. Bueno, a ver, ¿todas las chicas de amantes? Amantes de la moda. Los dos primeros no los pudimos pasar por razón. Con los dos chicos, los primeros. Los chicos vestidos por la ocasión. Con los dos chicos, los podés encontrar con Silvia Jaimura, en alquilar de vestidos para fiestas. Tienen su página de Facebook, ahí la pueden encontrar y contactarse. Gracias. 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 Gracias.